¡Sacera! 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 El Atlántico y Repulsionista Chileno es una iniciativa del Sinauarchi, Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile, con el fin de rendir homenaje a los músicos que dejaron huellas con las enseñanzas en género como intérpretes, docencia y extensión. Creemos importante, recién tuvimos un evento increíble, increíble que no lo vimos en Santiago ni en Chile, nos vimos en el Teatro Colón de Buenos Aires, estuvo Maestro Riffo dirigiendo la estable del Teatro Colón en la Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Ellos nos han dado una muestra de cariño y de respeto hacia nuestros artistas. Estuvimos allí, con la gran orquesta, en el Teatro Colón, celebrando a nuestra gran Violeta Barra, celebrando el canalizo de los 100 años de ella. Les doy un gran aplauso, por favor, para ellos y para nuestros hermanos argentinos. Así se hace, así se cultiva el arte y así se respeta. Nosotros por eso tratamos de copiar esos grandes gestos y homenajeamos. Un rato más, tenemos tres homenajes muy importantes a grandes percusionistas de nuestra tierra. ¿Y por qué el 25 de julio? Si quieren ustedes no explican. Oiga, el 25 de julio es el natalicio del gran baterista Gabriel Parra de los Jairas. Un aplauso por favor. Un aplauso para él. ¿Y por qué Gabriel Parra? Importante, ¿no? Importante, porque podría haber sido Patricio Salazar, Carlos Figueroa, podría haber sido Juan Acevedo, podría haber sido... Grandes bateristas que son los... Exactamente. Pero... Gabriel Parra, ¿por qué? Bueno, Gabriel Parra, creemos... No solamente desde el punto de vista académico, sino que... Porque no fue nunca muy académico, pero él fue... Que todos los que somos académicos quisieran tener algo de él, algo. De poder él trascender las fronteras. Gabriel Parra es el baterista clásico de nuestro país, que ha llegado por todo el mundo, lo que es el sonido rock y de la música chilena. La idea es... El chas presente... ¿Están listos todos, no? ¡Ah! Los chinchineros, los chinchineros acá... ¡Peterete Chinchín! ¡Vamos! Porque venga los días... En los días... Al fin de sección... La idea es que ya bouffla la!! ¡Peterete celdo oscilla! La idea es que ya blalla! La idea es que… En los días... O casa es que la venga larilla! El 주� largidade... La idea es que marca la vida... Si no venga la vida... En los días, cuando la empoderou. La idea es que éba... A lo que es dorada, Y yo niña que le niegan el bebé Tiene que estar atrás, tiene que estar atrás Tiene que estar atrás, tiene que estar atrás ¡Hasta mañana mi ser! ¡Viene eso! 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 Ok. Muchas gracias. ¿Más por ver el pelito? Bueno, yo primero que todo quiero agradecer a Sinano Archie principalmente por este día de baterista y estrenaje que vienen haciendo hace 4 años, ¿no? Vamos a ver. 4 años. Principalmente por el esfuerzo que hacen ustedes día a día por unir a la familia musical, por el esfuerzo que hace su presidente para que todos nosotros, de alguna u otra manera, entendamos lo que es la familia de los músicos. Por otro lado, yo quiero dedicarle este lindo homenaje a los alumnos que están acá. Rudy, Atoño, Beíto, Alvarito, los alumnos que han seguido este camino de la música. ¡Es una Música! ¡Hasta estar con Randallido, abatiza! ¿Y Gónderizas, Cielo por ahí? No está el Cielo. ¡Pelado diayo! ¡Pelado diayo! ¡Pelado diayo! Ya... ¡Fuego este Didit! Oye, a los francos, a las cosas, a los músicos. Ahí estoy acá con los chinchineros, a mi Diego. Y nada, yo solo quiero agradecer a esta gran familia de músicos que han hecho que vivían nosotros, podamos estar reunidos, podamos ser felices. Gracias a ustedes por este minuto de felicidad para cada uno de nosotros. Gracias por el esfuerzo que hacen como sus guitarros. Gracias a todos los músicos que están acá. Y gracias a la gente que está allí compartiendo con nosotros. Un aplauso grande para cada uno de ustedes. Muchas gracias. A los Pigueroa, a los Pigueroa, a los Pigueroa, a la ser, la presentación de tu padre, Pablo Pigueroa López. Muchas gracias. Carlos, yo quiero agradecer. Gracias. 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 Gracias.